Música Al ritmo de celos, oboes, violines y bajos, tocados por maestros campechanos, es como las paredes del Auditorio del Baluarte de San Francisco retumbaron este jueves por la noche durante la presentación de la Orquesta de Cámara del Ayuntamiento de Campeche. Los presentes disfrutaron cada nota en si menor y re mayor y menor, bajo los diferentes instrumentos que llenaron de música de orquesta a sus oídos. Música La presentación de la Orquesta de Cámara responde al programa cultural del municipio denominado Que Vivan las Orquestas y que, como cada jueves, brindan un concierto sin igual para su público como el re mayor para guitarra. Música Con imágenes de Roberto Espinosa, Cristel Q, Telmar, Noticias. Música 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 Música